Esto es Reporte Ágila. Desde el nido de Coapa, allá en Toronto. ¿Y cómo es? Ah, ahí está. Hoy juega, ni más ni menos que, Toronto, América, allá en la ciudad de Canadá. Y vamos a ver qué sucede en este encuentro. Vamos a ver, el América debe traer un buen resultado, seguramente, porque el América juega muy bien en contra de Toronto, y sobre todo en CONCACAF, es el campeón de campeones en CONCACAF, es el que más títulos tiene. Vamos a ver aquí, ¿tú quién? ¿Con quién te quedas? ¿Con Mateus Uribe o con Llovinco? Yo me quedo con Mateus Uribe, porque para mí es mejor jugador que Llovinco, y en este momento le está rompiendo, y está llamado a ir al fútbol europeo en un futuro no lejano, pero todavía todavía pertenece a la América, así es que con Mateus. Renato o Altidor, ¿con quién te quedas? ¿Eh? Pues yo con Renato Ibarra, porque sin lugar a dudas, tiene capacidad, calidad, velocidad, y es garantía de gol, o pase de gol. Y así juega hoy el América, ahí estás viendo, ni más ni menos, cuál es el cuadro que va a presentar el equipo de Coapa para enfrentar a los canadienses, y para traerse cuando menos un empate, si no es que gana hoy. Vamos a ver qué sucede allá en el estadio de Toronto a las nueve de la noche por Fox Sport. No te pierdas este partido porque va a estar muy bueno. Ya sabes, pícale, suscríbete, y seguimos aquí en la red periodismo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!